Esto no es radio por 99.3 Bien, en nuestra entrevista principal de hoy ¿Sabes que hay mujeres del medio dominicano que cada cierto tiempo uno las reclama? Sí. Nos dice, hace falta fulana. Es verdad. Sí, porque ellas como que se quitan, tú ves. Y uno tiene que traerlas de nuevo. Como que la cosa está muy tranquila. Vuelve. La cosa está muy tranquila. Hay que traerla fulana. Bueno, con la canción de Wisin y Yandel. Hay que tomarla del pelo y traerla aquí. Y siempre hace falta, y cae bien, tener a Nancy Medrano. Bienvenida, Nancy. Gracias, chicos. Guau, qué introducción. Hay que traerla del pelo. Hay que invocarte, invocarte. Como que hago falta. Nancy. 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 Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Gracias, Ariel. Gracias que inmediatamente te solicité. Siempre estás ahí dispuesto. Para mí, de verdad, estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias. Esto en el radio ha crecido tanto y han hecho un excelente trabajo, aunque me hace falta mi amigo Casal. Y es verdad que me lo sacaron de aquí ustedes. No, Casal se está. Bueno, lo que pasa es que Casal. Se casó. Tiene una gira instalación a la hora. Le está dando cuerpo, le está dando alegría a su cuerpo. Andando con Macarena. Andando con Macarena. Andando con Macarena. Andando con Macarena. Un abrazo, hermano. Me hace falta verlo a Casal. Un abrazo donde quiera que esté. Es muy querido Casal. De verdad. De verdad que sí. Nancy, tú estás en los Estados Unidos. Sí. Básicamente. En Nueva York. ¿En Nueva York? En Nueva York, sí. Yo le decía a los muchachos que estuve recientemente allá, la preocupación que tengo con todo lo que está pasando en Nueva York, de la inseguridad. Ay. ¿Cómo? Terrible. O sea, has visto cosas en Nueva York que están pasando que antes no se veían, me imagino. Y lo he vivido. Es verdad. En la semana pasada me rompieron el cristal de mi guagua. El mes pasado volvieron y me rompieron el mismo cristal. Te digo que. Una locura. ¿Se ha normalizado? Estoy en el Bronx, ¿no? Sí, yo vivo en el Bronx. Pidiéndole a Dios mudarme ya. O sea, pero es en muchos lugares. Ya tú te sientes insegura caminando por las calles. Antes no era así. Antes tú caminabas libremente a todas horas, no importa de madrugada, de día, de noche. Ahora siento cierta inseguridad por mis hijos que van a la escuela, ya no tienen transporte porque ya son grandecitos y ya la guagua no los lleva del colegio, de la escuela. Tengo yo que buscarlo o ellos caminar. Y son cuatro bloques y me da un miedo terrible dejarlos a ellos. Y también como adultos, allá se está viviendo algo terrible. Atracos. En los centros nocturnos las personas tienen que salir y comenzar. Tú tienes un reloj, un Rolex, hay que quitárselo. Guárdalo en la cartera. La cadena, desmontártela. Guárdala en la cartera. O sea, el pánico que se está viviendo allá en cuanto a esto es terrible. Una cosa increíble, rompen los vehículos. A mí la ventana van dos veces que me la rompen, el cristal de mi guagua. Para llevarse, no puede dejar nada. Había una caja vacía Gucci y por eso me la rompieron. Y estaba vacía la caja, literalmente vacía. Pero imagino que la situación de seguridad que vive en Nueva York ha hecho, ha afectado directamente también al medio del espectáculo. La gente sale menos de noche. Sí, 100%. Esto ha jodido todo, como dicen el buen dominicano. Porque la inseguridad es demasiado. El día pasado estábamos en una actividad con los adolescentes. Y afuera se almó un tiroteo. Porque justamente saliendo, los que están haciendo estos atracos, los delincuentes, entran a la discoteca, beben, disfrutan de los artistas. Y a la hora de salir, están mirando quién tiene la cadena más grande, quién tiene diamantes, quién tiene un reloj que valga más dinero. Cuando salen afuera, lo agarran y lo atracan. Y hasta lo matan. Es algo terrible. Otro tema que nos gustaría saber cómo ha impactado el mundo del espectáculo allá es la legalización del cannabis para fines recreativos. Eso fue el año pasado. Inclusive el mismo alcalde, Eric Adams, llegó a decir que Nueva York huele a marihuana. ¿Cómo eso ha impactado no solo la industria, sino también la sociedad en sentido general? Yo viéndolo como madre muchísimo. Muchísimo. Porque ahora todo el mundo, en todas las esquinas de Nueva York, literalmente tú caminas en una esquina y hay un... vendiéndote marihuana. En esquinas. O sea, no... lo han legalizado, pero no lo han regularizado. Porque se supone que son personas autorizadas que deben de vender el cannabis y marihuana, como se les puede llamar o les quiera decir. Pero están personas en todas las esquinas. Puntos, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, vaya, puntos de marihuana en las esquinas. Gente fumando en todos los lados, entrando a un supermercado, entrando a una tienda, que son cosas donde uno va con sus hijos. Claro. Y muchos padres no pueden manejarlo, porque depende de la crisis también, pero niños fuera de las escuelas fumando. Entonces, eso es algo increíble. Y lo regularizaron, los adultos pueden fumarlo, pero no se están dando cuenta que también los niños lo consumen porque lo compran en las esquinas. Claro. De donde sea. Sí, porque están todas las partes. Ahí lo están vendiendo. No está regularizado. Lo legalizaron, pero no regularizaron. Entonces, tú me cuentas eso, y bueno, Jony también nos narró lo que vivió. Pero hay un contraste, porque yo veo los artistas que se están yendo para allá, cobrando todos los cuartos del mundo. También ahora estamos en una cosa que se llama como hosting. Ajá. Sí, pero. Sí, como ser presentadoras de eventos. Sí. No, 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 porque siempre han estado las presentadoras de eventos. Ahora es como que son meseras. ¿Cómo funciona ese nuevo fenómeno? Muchas presentadoras de aquí que se han ido. Sí, se hacen millonarias. Y celebridades de las redes sociales que se han ido a trabajar a Nueva York. Pero es que 10 mil dólares. Para que quede claro cómo es que funciona esa, porque es relativamente reciente. Esa dinámica. Eso de hosting siempre ha existido. Le han puesto este nombre ahora, porque es un nombre más, como que, más light, más chévere, bueno, hostie, más elegante y más cool. Y no se le puede llamar presentadora, porque no lo son. Entonces ellos definieron poner esto como hostie. Sí, esto es como que tú vas, literalmente funciona así. Te contrata una discoteca, te contrata un promotor que tenga un evento X y tú lo subes a tus redes, tiene que traer personas, tiene que acaparar tu público, llevarlo, aunque no hayan artistas, porque no presentan, no son presentadoras, no hablan por un micrófono, la llevan más como exhibición, como que vaya, el arrastre que tú tengas, las personas que tú traigas, y de ahí depende realmente. ¿Ellas cobran según la gente que ellas llevan? No, 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 eso es por su presencia lo que vale, y por su publicidad. Y está funcionando ese modelo de negocio. No con todo el mundo, no con todo el mundo funciona, pero si es nada. ¿A alguien quesada le funciona, por ejemplo? Al principio sí, pero ya no, ya vive allá. Ya hay envidia allá. Yo creo que entiendo cuál es la dinámica de esta situación, lo que ocurre es que las figuras se van desgastando. Cuando se desgastan las figuras, entonces las discotecas empezaron a buscar figuras de la República Dominicana que no sean las figuras naturales de la ciudad de Nueva York o la ciudad de Boston, y así. Entonces cuando van y se mudan allá, dejan de ser una novedad. Y se convierten en parte de eso. Parte de lo que es, ya vive allá, ya Jen, ya, ella se ha dedicado a otras cosas, porque realmente sí le pagan, por supuesto, sí, ella hace su hostie, pero ya no es lo mismo, porque ya saben que viven allá. Y lo que dijo Gaby. Mira a quién te trajo, Santa Cruz. Mira a quién llegó el cracker. El tolete tolentino. Pero entonces nada más ahí sentarse en un sillón. Gaby, bueno, sí, literalmente, y beber rojo por el buen dominicano. Jony, óyeme algo, no estamos perdiendo un dinero, Jony. De verdad, de verdad se hace dinero. Por ejemplo. Es verdad que se llevan 10 mil dólares. Tú dices que Jen ya no tiene tanta. Pero 20 días, un mes, 10 mil dólares. 8 mil dólares, no es mentira, es verdad. ¿8 mil dólares? Porque se le paga por actividad, sí. Porque ponte tú que tú hagas 20 hostings diarias, una diaria en 20 días. Pero oye algo, hay que metirse como de alguna forma, porque yo la veo como medias coordinadas, como con uniformes. Con uniformes. Exactamente, porque por ejemplo, hay algo, porque tú la ves vestida igual que las chicas que trabajan ahí. Sí. Bueno, no todas van así, no todas. Tú te puedes vestir como tú quieras. Ok, Jony. Tú puedes ir como tú quieras. No, no necesariamente ni que vestirte, ni que... Cada quien tiene su estilo y su forma. Oye, me enseñó, me diría algo para los varones. Me imagino que Jony y Gaby, si llegan allá como hostia, nos van a coger un tipo y van a comenzar a tirarle. No, no, no. A tirarle dólares, claro que no. Cada quien vende su paquete. Y cada quien vende su imagen. Y su paquete, su paquete, su carpete. Mira, yo puedo en mi hosting hacer esto, esto, esto y esto. Pero parece algo para los hombres. Y es que la cosa que pueden incluir... Tú puedes ser mi manager. Yo puedo ser tu manager. Tú decías en el caso de Jen, tú decías en el caso de Jen, que ya no tiene tanta... Tanta cosa porque ya vive allá. Porque ya vive allá. Por ejemplo, Ana Carolina, yo sé que está... Sí, Ana Carolina le va muy bien como hostia ya. Ana Carolina se hace un buen dinero. Le paga muy bien. Sí, Ana Carolina le paga muy bien. Y tiene el host y el artista vale por lo que arrastra. Y ella tiene un arrastro de público. Ana Carolina realmente de tigre duro que gasta. Vamos a decirlo en el buen término dominicano. Pero eso se combina, me imagino, ¿no? Entre el host y un artista. No necesariamente, no siempre. Cada vez que contrata a host, siempre... 540 mil. No es mentira, ¿eh? Se lo hacen el dinero, de verdad, haciendo hosting. Se lo hacen. Gabi, Gabi, tú eres americana y tú. Esos son 10 mil dólares. Un mes. Tú haces una casa en un mes. Hago cuatro hostings y resuelvo. Tú compras un apartamento mensual. Qué polifacéticas. Y uno corriendo, haciendo una película allí. Pero una pregunta, Nancy. Porque, ok, esto estamos hablando de 10 mil dólares. Pero eso no es por un evento, ¿verdad? No, 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 para nada. Estamos hablando de 20 días. ¡Añe, gurú! 20 a 15 días. Ah, ok. Yo pensaba que era por event, claro. Ah, yo pensaba que era por noche. No, 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 no. Yo iba a cerrar mi apartamento. En un evento. Señores, oigan cómo es. Hay una lógica de la pregunta. No, no, no. Estamos hablando de 20 días, un mes. Y en ese evento, luego hay un grupo de personas que te puede dar propiedad. El gurú estaba buscando su enterizo ya para poner... No, no, no. Sabes que esa pregunta es el problema. No todas usan el término de propinas. No todas. Por ejemplo, India Fresh, que es una muchacha que vive allá, está allá. India Fresh. Muy bonita ella y muy chula ella. Ella lo hace de una forma... Es verdad, fue la vuelta que se fue. Dicen que fue por la vuelta que se fue. Ella, la forma de ella es diferente. Porque ella lo hace como gogo, dance. Ah, baila con gogo. Ella baila en sus ojos. Ella hace un show diferente. Exacto. Es que ella tiene un valor agregado. Pero hay un tema económico. Pero que si no aparece nada para hombres, porque... Usted puede comentar que usted calla. Hay discriminación, porque no hay nada para hombres. Claro que hay. Sí, pero... ¿Qué tú haces? El tolete... El tolete no hay. Y dime una cosa. ¿Hay 3 mil dólares ya? Y una pregunta, porque al final también yo escucho a Joni y a Gaby y dicen eso. Eso es que es relajando. Pero es también al riesgo... ¿Relajando? Es el riesgo al que tú te expones. Porque así mismo como tú vas a esa discoteca. Y así mismo como tú vas y atraes un público. Como el respeto. Hay un público que viene atraído por ti. Y que cuando llega, imagino que intenta acercarse. Y a veces, de la manera que intenta acercarse, puede que no sea la misma a la que tú estás acostumbrado. O acostumbrada. Pero tú vas y me cuidas. Yo, eso no es problema. Yo digo de Joni, eh. A ti yo te estoy cuidando hace rato. ¿Qué cuídame? Otra pregunta. No, no, de verdad me interesa escuchar a Nancy. Yo puedo cubrir. ¿Va a invertir en ese negocio? Porque, no, porque la traímos para entrevistarla. Resulta que esto no pudiera afectar la estructura de costos. Lo hacemos comentario. Esto puede afectar la estructura de costos. Y por eso venía la pregunta anterior, que quería conectarla con lo siguiente. Tenemos estos influencers que están haciendo todo este dinero, pero alguien lo tiene que pagar. ¿Verdad que sí? Entonces. Hay dinero en Nueva York. Exacto. El Ciudadano. Está difícil en Nueva York. El Ciudadano. Hay una recepción económica. Exacto. Hay una recepción económica terrible. El Ciudadano. En Nueva York no, en el buen dominicano no hay cuarto. Y subieron los precios de los eventos. No. Tengo un primo que nunca hay, tiene 20 años ya. No. Y los artistas de aquí, ¿cuánto están cobrando allá? No. No. Eso es algo que no ha estado arropando a todos. Organizadores de eventos. Promotores. Dueños de discotecas. Es algo increíble. Los artistas se han creído, han tenido en la idea, no sé qué es lo que piensan, cobrando el triple y hasta el doble de lo que valen aquí. Cobrando una suma excesiva entre 30, 40 mil, 50 mil dólares. 50 mil dólares rápidas. 50 mil dólares. No, no, no. ¿Quién cobra eso? Hay un artista que cobra 250 mil dólares. No, pero para llenar el Madison. ¿Será? 2.7 millones de pesos. 50 mil. ¿Nazi? Para llenar el Madison. Sí, no. ¿Qué tú escuchaste? 2.700.000. 50 mil dólares. Sí, pero quién es... Oigan, ¿por qué? Oigan, ¿por qué? Una discoteca en la que quepan 8 mil personas, por ejemplo. No hay discoteca, es el tema, ahí voy, no existe en Nueva York, en Estados Unidos, bueno, por lo menos en el área triestatal, triestatal, que conforma Nueva York, no existe un lugar que quepan 8 mil personas, es solamente el... United Party. No, United, y caben 3.600. Exacto. En el United son 3.600. Ahí voy, Nancy. 180 dólares. O sea, no hay centro nocturno, la Casa del Mofongo, que me tomo el riesgo de decir, y también otro lugar que es Arsa con Fuego. Son de los míos, eso. ¿Cuánto cabe la Casa del Mofongo en Nueva York? 800, 700.000. Prepárense pronto allá. Oye, usted sabe lo que hablamos. Por ejemplo, mira el cálculo. Así lo tuvimos. Mira el cálculo. Reventado. Mira el cálculo, Tolén. El cálculo es... Estamos teniendo muchísimas pérdidas, no hay forma. Hay pérdidas. Braulio Fogón está ya de gira. ¿Cuánto? Yo ni voy a decir, porque es algo que... ¿Cuánto cobraba los Fogón? Mi amigo del alma, Miguelito Águila, que es su booking allá. Pero yo sé que también hay otras negociaciones que no solamente dependen de él. Pero es una locura lo que Braulio está cobrando allá. Una locura. Pero ¿cuándo? Ah, que va por primera vez que... Aquí Braulio está pagado. Mira, quiero preguntarte. ¿Cuánto cobraba Braulio aquí? Silencio, señores, señores. Ey, ey. Claro, mira la puerta, nada más lo que hace. ¿Cuánto tú lo calculaste? En un lugar de 3.500 personas. No existe. Estamos hablando. Bueno, me dijiste que hay uno. El United Palace. Vamos a suponer... ¿Cuánto tienes que pagar en el United? Eso es de 65.000 dólares. Está bien, ponme un lugar. El lugar que tú conozcas, ¿qué es para más gente? 800. 800. 800 personas. 800 personas. A 150 dólares por persona, nada más la puerta te hace 120.000 dólares. No lo están pagando. Ah, oye. No hay dinero. Yo he hecho contrato para eso, mi amor. No lo están pagando. Yo he hecho contrato para eso. No lo están pagando. No cualquier artista lo está pagando. Por Anthony Santos lo pagaron. Por Anthony Santos. ¿Cuánto cobra Braulio? ¿Cuánto cobra Anthony Santos? ¿Cuánto cobra? Aquí, aquí... No, pero te pregunto, ¿cuánto cobra Braulio, por ejemplo? ¿Cuánto cobra Braulio Fogón aquí? Aquí, no, no. Aquí yo no sé. No sabe. Yo puedo preguntarle a un amigo porque yo lo presenté. Braulio. Braulio Fogón. Braulio. ¿En lo de Braulio? No, no, no. En varios contratos de artistas. Y la puerta se establece en el contrato para el pago... No todos los artistas. ...80 dólares a 120 dólares. Es que ahora mismo no lo están pagando. La recepción está tan fuerte que no se está pagando. Antes, mira, voy a poner el ejemplo de Don Miguelo, que fue un ejemplo que mucha gente resaltó y se replicó mucho en las redes sociales, que Don Miguelo no llena, que Don Miguelo... No, no. Don Miguelo es un excelente artista. Definitivamente lo entrega todo en el escenario. Un show único en cuanto a su estilo, su música, que viene del dembow, que viene del trap, que canta de todo. Tiene una banda. Tiene una banda que realmente genera gastos, por supuesto que sí. Pero en su caso, el tema estaba cobrando una tarifa un poco alta de lo normal, porque antes sí le iba bien cobrando una tarifa. ¿Cuál es la media ya? Sí. A la media 20, 25, 30 mil dólares. ¿Cuánto tú crees que pagaría una persona en la primera fiesta de Rochi en Nueva York? No, no, no. Eso es otra cosa. ¿Cuánto tú crees que pagaría una persona por la primera fiesta de Braulio Fogón que le acaban de dar la visa? A eso es que me refiero. Pero todo influye en... Estamos hablando, exacto, en la primera fiesta. La primera fiesta, claro. Entonces, en la segunda, tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Cómo lo hacemos? Tú la agarras y la haces en diferentes estados. No, no, es que Nueva York se concentra en cinco estados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No, Nueva York. No, exacto. Entonces, en Nueva York es que está la viáspora dominicana. Ahí es que está concentrado todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos? Es Filadé, Pensilvania, New Jersey, Nueva York, Nueva York, Rhode Island. Exacto. Conérico. Conérico y Boston. Mencioné Boston. O sea, lo que pregunté por la diáspora. La masa. Son cinco estados, realmente. Boston, el final. ¿Cómo hacemos? Pero, Nancy. Un palo. Nancy, yo quiero hacerte... Un palo dado. Porque el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Cómo lo hacemos? La segunda gira que vaya, que quiere cobrar. Cuando llena... Oye, ¿cómo que están los artistas pensando? Oh, llené, reventé. Cuño, qué bien. Mira cómo está todo lleno. Ya la segunda vez que llegue, quiere cobrar mucho más de lo que cobró la primera. Y eso no funciona así. No funciona así. Ahí se va reduciendo la cantidad de... Es el problema. Entonces, ahí llegamos al tema de que no están llenando. Ahí llegamos al tema de Don Miguelo. Ahí llegamos al tema. No es que sea mal artista ni que esté haciendo mal show. No. Ahí llegamos al tema de que ya la gente lo ha visto a veces. De que ya la gente ya lo vio el año pasado. De que ya la gente no va a pagar 80, 100 dólares. Yo soy de un restaurante que le dio... Perdón, para que siga ahí en la pregunta. La realidad, si usted sabe algo de Mozart a la Para, ¿qué pasó allá con el concierto de Mozart a la Para? Que dice que no se llenó, que fue suspendido. Realmente el concierto... Mi amigo, y lo quiero hablar... Sí, claro, amigo, no es... Pero el concierto de Mozart no es el momento para hacerse. Por lo mismo que venimos hablando. La situación allá... Pero el motivo de la cancelación fue... No está para comer caramelo. El motivo de la cancelación fue esa. De que realmente no se ven... No, él sabía ya desde un principio, cuando vieron los extremis, cuando vieron... Ya un productor ve... Ya yo sé un evento que me va a ir bien o mal ya a los 15 días antes. O sea, que lo que dijeron es que... Cuando yo no tengo cancelación, cuando yo no tengo boleta vendida, cuando me veo... Me meto a boletos spray y veo, Dios mío, ¿cuántos boletos? No, espérate. O sea, que lo que él dijo era mentira. Porque él dijo que el evento lo iban a usar, que es una iglesia también. Y que había un evento... No quiero de verdad contradecir a mi amigo, ni quiero... Echar leña al árbol caído, pero realmente eso no funciona así. Tú el United... ¡Hablador! Tú el United... La economía gringa está desacelerándose la economía. Y dos meses antes que debes de reservarlo y pagarlo para tú hacer un evento. ¿Y te da reembolso el United? A veces sí, a veces no. Depende de la negociación. Depende de la negociación. Pero sí tiene que pagar. Son 65 mil dólares que vale eso. Yo sé que... Son tres meses antes. Esa teoría que él dio. Yo entiendo que en su momento... Vaya, no sé por qué la dio, pero realmente iban a perder más. A ver si entiendo. En este momento... No era el momento de hacerlo. Nancy, a ver si entiendo. En el United... Y vamos a hacerlo así genérico para poder hablar de números. Hay que pagarle al artista. En términos simples. Hay que pagarle al venue también. Sí. 65 mil dólares. 65 mil abajo. El promotor o el local. El empresario que está... Ya está. Tiene 65 mil abajo. La mitad del artista. Bien. Y el artista 50. El 50%. Ok. De 40 mil, digamos. ¿Verdad? Eso es mucho. Vamos a poner, sí. O sea, tenemos ya 85 mil dólares abajo. Comenzando. Empezando. Solamente. ¿Qué otro...? Promoción. ¿Qué otro...? Las promociones. ¿Cómo cuánto promoción? El sonido. ¿Cómo cuánto se ve en promoción? En un evento como el United. Estamos hablando de 10 o 15 mil dólares. Por supuesto. 15 mil ya. Ya estamos en 100 mil dólares. El rider del sonido. El sonido. La iluminación. La iluminación, sonido, producción. O sea, que fácilmente un evento en el United Palace se entra en 140. Y eso el artista, sin contarlo invitado, porque tú el que va al United, lleva invitado. Es lo que les digo. Wow. No es para... Tú el que va al United, lleva invitado. Sí, verdad. No es para todos los artistas. Sí, el artista lleva invitado. No es para todos los artistas, ni la discoteca, son para todos los artistas. Hay discotecas también. Imagínate el United. Mente una discoteca que coja 120, 130 personas. ¿Cómo aguanta un precio? Yo vi un espectáculo, creo que fue de Raymond y Miguel, no sé si fue allá. El United, sí, claro. Mira, ya... No, por Raymond y Miguel siempre llenas. Sí, Raymond y Miguel siempre llenas. Sí, excelente. Felicidades ambos, que tuvo también... Nuestro amigo Andrés Humor también tuvo una participación. Siempre llenas. Mira, yo te voy a decir todo lo que hay. Y no es que el negocio, es buen negocio. El United es un negociante. Pero que es que está en su momento, ¿verdad? Es barato. 65 mil dólares es barato. Dependiendo de lo que tú entres, dependiendo de lo que tú lleves, la atracción que tú lleves y que la gente realmente consuma eso. Pero te voy a decir, mira, ¿por qué yo he visto contratos, yo, que se cobra un artista cuando va a una discoteca? El artista te cobra, vamos a suponer, 10 pesos. Pero en esos 10 pesos incluye que el dueño de la fiesta va a cobrarle a 5 personas que se van a sentar contigo en una mesa. O sea, el estar sentado contigo en la mesa cuesta dinero. La bebida que se va a poner en tu mesa cuesta dinero. O sea, la marca tiene que pagar un dinero por la bebida que se va a poner en tu mesa. ¿Cuál marca? Te puede pedir la tuya. La marca de la bebida. Puede pagar. Allá no se usa eso de patrocinio. Sí, pero yo he visto contratos para patrocinios de marcas. ¿Pero en qué discoteca? No, no te puedo decir. No, yo quiero que tú me lo digas. Tómate el riesgo y dímelo. No, no puedo porque soy abogado. Y como abogado no puedo liberar esos contratos que me han dado a mí para revisar. Allá en Estados Unidos. Sí. Discoteca que han tenido contrato con bebidas. No, no, no. Fiesta en específico. Ah, ok. La fiesta. O sea, la fiesta con Ariel Santana. No, no, no. Esa fiesta con Ariel Santana. Ay, no hay bebida porque en su casa está bebiendo a Ariel. Bien, vamos a suponer la bebida que se pone en la mesa de Ariel Santana. Eso es un feed de publicidad. Eso es por cortesía. Exacto. Que es por cortesía. Que es por cortesía, pero un feed de publicidad que la marca te patrocina algo. Por ejemplo, el DJ te lo pone por poner su bebida en la mesa de Ariel. Pero hay cuatro personas que dicen que se quieren sentar con Ariel y pueden pagar. Y eso es un dineral que te cobran de consumo mínimo. Para tú sentarte al lado de Ariel. Eso es cuando el artista genera ese nivel de adhesión, ¿verdad? Sí, claro. Pero también yo sé de mujeres duras, duras, duras en la ciudad de Nueva York que pagan por andar con el artista. ¿Cómo? Bueno, Tolentino. No por salir con él. No, no, no. Por el sonido de que se diga que ella era la que andaba en la jipeta, en el vehículo, que se yo cuánto, con él. Pero no todos generan esa decisión. Voy a alquilar a Tolentino. Pero el negocio es múltiple. Pero el negocio es múltiple. Hay muchas cosas. De hecho, también sé de artistas que cobran en los viajes a Estados Unidos por ir a fiestas privadas, fiestas caseras. O sea, una fiesta casera. A un privilito. A un privilito. Pero no a cantar. No a cantar. De invitado. Su presencia. Y te cobran 600, 700 dólares por ir a una casa donde hay un privilito y no a cantar. El que llegó y dice, qué panita del dueño de la casa. Y se va y hacen tren una noche. Un featuring. Señores, el negocio es amplio. ¿Serán los que no estén pegados que hacen eso? ¿Serán los que no están pegados? Los que están abatidos de la choza. Porque un artista que se presente allá cobrando 20, 15, 30 mil dólares, no va a ir a una casa, va como visita, como amigo, como familiar. Pero no, di que cobrando 600 dólares, di que por mi visita. Por mi visita. No, serán artistas abatidos del negocio. Por ejemplo. Que no generan dinero. Hay artistas ya que tú no lo puedes contratar. Que es una pérdida segura. ¿Cuánto tú le darías al Cherry por un hosting? Es que Cherry, lo que mismo que estaba hablando el otro día, los primeros cuatro parties. Ok, pero ¿cuánto tú le darías el primero? Ya el Cherry la pérdida. Claro, por todos los lados, por supuesto. Los primeros cuatro parties, lo mismo que le dí a él. Ahí ya el Cherry, sí, el Cherry. ¿Qué mala pérdida? Sí. ¿Cómo? ¿Qué otros artistas ahora mismo dan pérdidas? Chimbala. Chimbala. ¡Chimbala! ¡Chimbala! No, 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 no. No, hay un punto. Soy fan. No, no, yo también. Lo adoro. Amo sus canciones. Excelente artista. Excelente en el escenario. Es muy duro. Para mí Chimbala es uno de los, de un vocero, de los artistas dominicanos más duro de la República Dominicana. Hay un problema. No tiene arrastre. No tiene arrastre de público que vaya a consumir, a gastar y a pagar boletería. No sé por qué. No sé si es el manejo, no sé si es el alrededor, no sé qué es lo que pasa con Chimbala, que no, no hay forma. En dos ocasiones ya lo han anunciado y no sube el artista porque no van las personas. No sé por qué, porque es excelente, porque yo misma soy fan número uno de Chimbala. Yo estuve ahí ese día de esa fiesta para ir a verlo. Estoy loca por verlo. ¿Cuándo voy? No va a subir. ¿Pero qué pasó? La fiesta estaba vacía. Totalmente. Anunciándolo por un mes. Y Chimbala no pudo subir porque un artista no va a subir con una fiesta vacía en esas condiciones. Le hace mucho daño. Y el artista dominicano. Y el artista vale por lo que lleva. Claro. Pero no sé qué es lo que pasa con él. No sé realmente. Porque es muy bueno. Pero no es negocio. Para los productores de eventos y para los promotores no es negocio. Y artistas dominicanos que no sean urbanos. ¿Quiénes están en este momento? Ninguno. ¿Cómo así? Por ejemplo, los bachateros. ¿Kiko deja dinero? Pero Kiko no se presenta allá en discoteca. ¿Kiko no se presenta allá? No, Kiko no. Porque es que la gente también no. Pero no, ninguno entonces. No, no. Los bachateros allá, el final. Lápiz consciente. Los bachateros siempre. Los bachateros allá, la gente consume los bachateros. ¿Y a Lápiz? Pero tiene unos precios súper elevados también. El bachatero. El 40, 50 mil, 60 mil. El Majin ve a Antoni Santos. Pero una orquesta. Es diferente. Qué grandes ligas. No. Los bachateros ya. Es decir, los costos de llevar a un bachatero son más altos. No, no. El precio de Antoni Santos. Es otro nivel. Pero es que hasta aquí en el país. Sí, aquí. Usted ve a Antoni con una mesa en primer lugar y todas se agotan. No, no, no. Es que es un fenómeno. Bueno, pero a veces no siempre deja ganancia para uno. Miren. Tuve el lugar lleno, reventado, la gente consumiendo muy bien. Pero a veces las pérdidas, los números no te cuadran. No te dan los números. Una pregunta. Por los precios excesivos. En la misma fecha más o menos de lo de Mozart, de lo que estaba previsto, el concierto de Mozart, había un concierto de Adoni también. De DJ Adoni. DJ Adoni ha melmado mucho en su presentación en la Ciudad de Nueva York. Pero ha tomado como un receso allá en Nueva York. La gente de Nueva York es un público complicadísimo. Sí. Señores, un público. Se cansa rápido la gente de Nueva York. Sí, en ese tiempo reventó a morse. Exacto. Es complicado, realmente. Yo creo que la teoría de lo que está diciendo Santiago es importante. De que no te dejes ver tanto también. Eso. Mantener la magia. Porque ¿qué ha pasado con Antonio Santos? Eso es. Y el manejo de su carrera. Cinco años sin ir tenía. Y fue a Tratabilidad. Exacto. Y una con tres meses y cuatro meses. Cuando abundas, que lo hemos dicho varias veces, tú vas perdiendo valor. Entonces tú no puedes dar la entrevista a todo el mundo. Cuando saturar, porque ya no eres novedad y no mantienes esa magia. Se ha perdido mucho la magia del artista. Y se quiera o no, señores, lamentablemente. Esa cercanía tanto. O sea, es bueno que el público tenga ansias de verte. Te extraño. Me preguntaron por el lápiz. ¿Cómo se compagina eso con la necesidad también de producir recursos? Porque quizá el artista calcula que cada vez que va. Pero ese es el problema. Es que si no lo haces, no va a elevar. Estar metido allá siempre, 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 siempre. El público de Nueva York se aburre. No quiere, quiere ver novedades, quiere ver algo diferente con el lápiz. El lápiz, sí. El lápiz tiene un año y medio que no va. El lápiz tiene una gira ahora a romper. Rompe, llena definitivamente. Todo lo llena, el lápiz. Pero dura un año y medio sin ir, un año sin ir allá. Todo me refiero, más o menos, ¿cuántas fiestas tú crees que puede hacer el lápiz? O todas las que hace, si va por una gira, por un mes, 20, 25 fiestas, toda la revienta. Tú me acabas de decir que por la primera se cobra, pero por la segunda ya no. No, 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 no. Estamos hablando del lápiz. Sí. Ay. Y yo te estaba hablando de... No, de quien, de Braulio Fogón. De Braulio Fogón. Tú no me puedes comparar el lápiz con Braulio Fogón. No, no, no lo podemos comparar, evidente. No me puedes comparar un show del lápiz. Braulio Fogón dura en el escenario 35, 45 minutos. Y el lápiz, o sea, no es lo mismo, no es igual. Y a todo esto... Además la historia del lápiz. No, el lápiz es el papá del rap, por supuesto, no es lo mismo, para nada. Entonces no se compara, no hay comparación alguna. De las mujeres, ¿cuáles son reales y cuál es bulto de redes sociales en arrastre y en éxito en tarima allá? Allá en Estados Unidos. Claro, Nueva York. Pero, pero, ¿qué? ¿Y reales en qué sentido? ¿En reales en qué? Porque hay muchas que se van y dije que sí, ya lleno, sí. Esa pregunta de Gaby está como su bufanda. Sí, Rau. O sea, alguien tiene que hacer esas preguntas y se hace la mano. ¿A qué trabaja? ¿La mujer trabaja? No, ¿de la perversa? Del viaje. No me diga eso. Ay, no. Realmente, la perversa es una también de las artistas, mira, que quiero muchísimo a su booking, huyó a producción, pero realmente no está dando los números ni los resultados. No está dejando las ganancias. Es que se ve una fiebre de repente. Y es muy buena en tarima. La perversa tiene un dominio escénico. Mamá tarima le dice. No, de verdad, tiene un dominio escénico. Esa niña increíble. Cobra más de lo que vale el espectáculo. Bueno, ella hizo así, mira, fue. Sí, realmente. Y al final hay pérdida. Y esta, la que tiene más experiencia, ¿cuál? ¿La Insuperable? La Insu. La Insu es muy buena también. Realmente, la Insu siempre llena. Llena. Siempre llena, siempre. Ella se adaptó, ella por lo menos entendió. Hay artistas que no entienden eso. Hay artistas que no entienden que hay una recepción que está acabando con todo. Y realmente está oprimiéndonos a muchos como productores y como promotores. Pero hay artistas que se lo entienden. La Insuperable y Tóxico siempre ha sido personas muy pensantes e inteligentes. Se han sabido manejar muy bien. Y se adaptan a los tiempos, que por eso que ellos están donde están. Se adaptan a los tiempos y esto lo conlleva a ellos a poder, coño, sí, vamos. Vamos a hacerlo así. Vamos a bajarnos al nivel de cómo está la situación. ¿Cuál es el artista que la ciudad de Nueva York está esperando con ansias? A Rochi RD. Definitivamente. Rochi RD llega a los Estados Unidos sin miedo a equivocarme. Sin miedo a equivocarme. La primera fiesta de Rochi RD está valorada aproximadamente entre los 70 y 80 mil dólares. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Sin miedo a equivocarme. Y se lo van a dar. Y se lo van a pagar. Por supuesto que sí. Y se lo sacan también. Por supuesto que sí. Yo fui a llevar a Rochi RD a los Estados Unidos y pudiéramos hacer. El primer evento, Rochi RD llenaría dos veces el United Palace. En dos. Tú lo presentas viernes. Anótelo ahí. Tú lo presentas el viernes. Anótelo ahí. No. Porque Rochi RD generaría aproximadamente entre un millón trescientos a un millón quinientos. Ah, pues sí. En el United. ¿Se puede? O sea, que realmente te estoy hablando con un número ya calculado. Rochi RD llega a Estados Unidos y realmente promotores discotecas. Productores, artistas, rompe y realmente hace dinero. Que el día que Rochi pise en Estados Unidos, yo voy a pisar con el aire. Bueno.